Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos una semana más a un capítulo de Cantabria Oculta en Arco FM. Una semana más en el 103 puntos de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media. Y estamos un día más en la Vazcueva y están aquí Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juan Ramón. Y también está Baby. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos. Pues nada, ya hemos comenzado. Quinta temporada, segunda entrega, segundo capítulo. Y bueno, parece que está gustando. Y bueno, lo vamos a ir adelantando. Nosotros somos gente con la verdad por delante. Estamos grabando a dos semanas por delante. Entonces los comentarios de los oyentes van a ir un poquito descoordinados. Pero bueno, volveremos a la normalidad en octubre. Ya sabéis, vacaciones, cosas que tenemos pendientes. Entonces nos hemos visto obligados a hacer esto precisamente para no dejaros unas semanas sin el Cantabria Oculta. Y bueno, en el día de hoy, ¿qué nos habéis traído? Primero vamos a empezar, como siempre, por Cantabria Pagana, ¿verdad, Baby? ¿Qué nos has traído en esta ocasión? Bueno, nos lo ha traído nuestra querida compañera Patricia Prida. Porque vamos a poner un relato que, bueno, la vamos a ir a leer ya contándolo, que lo hace muy bien. Y vamos a traer una cosa que tiene que ver con el Valle de Soba y concretamente con la leyenda en torno a la cascada de la Són, Cailagua, que es como le llaman allí, cómo se creó esa cascada, ¿no? Y esto tiene que ver con Anjanas. Y Toño, tú que nos has traído dos temas, ¿no? Como es normal. Ya he visto que me has traído el tema que no quería yo poner, pero bueno, esta semana me lo voy a tener que comer, ¿no? Esa semana te vas a tener que comer. La semana pasada te libraste de hablar de criptofología. Es que hay que decir que no le gusta nada, Juan. Bueno, no es que no me guste. No es el tema más interesante para mí. Pero primero, antes de hablar de criptofología, aquí lo diremos que vamos a tener una charla que grabamos con el jefe, con el máximo responsable de Astroland. Esa agencia, esa empresa que hay aquí en Cantabria, que pretende colaborar y realizar una especie de pruebas de cómo podría ser la vida humana en Marte. Y nos contará cosas muy interesantes. Y después, Juan Arra, ya sabes, criptofología, tenemos avisado. Y vamos a hablar de un clásico donde los haya, que es el Bigfoot. Y en este caso solo vamos a hablar de lo que se dice, que son el lenguaje con los sonidos que emite el Bigfoot. Unos sonidos grabados hace muchos años y que, por supuesto, han creado polémica. ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria Oculta. En nuestro correo electrónico, contactocantabriaculta arroba gmail.com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web, www.cantabriaculta.es. Y si no te manejas con las nuevas tecnologías, te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011, Santander, Cantabria. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, 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 local Como hemos dicho al principio, pues vamos a poner una leyenda, una leyenda que además está sacada de esta joyita que tengo en las manos, que están viendo mis compañeros, es un pequeño librito de 1951, se titula Leyendas del Valle de Soba, de Miguel Ángel Sainz Antomil. Bueno, los que frecuentáis nuestras ondas, ya nos habéis oído hablar de él, este médico que murió en los años 70 del siglo XX, hizo este trabajo, es un trabajo muy interesante la verdad, yo creo que para mí es de los mejores trabajos que se han hecho de mitología en Cantabria. Obviamente, él hizo un trabajo de recuperación en el Valle de Soba, aunque quiere decir que él nació en Cuba, mucha gente de la inmigración luego volvió y ya se instaló en Beguilla, que era el pueblo donde vivía en Soba. Luego estuvo de médico, me pasa que en Cueto y en muchos otros sitios, bueno, pero a él lo que le gustaba era el folclore, entonces tiene muchísimas publicaciones, bueno, muchísimas no, la verdad es que no escribió mucho, pero sí que tiene varios artículos publicados en distintos sitios y al final yo creo que la gente le animó a recopilar en este libro que os decimos, chiquituco, que además, mira, ponen en la contraportada precio, 15 pesetas. Mejor no digo lo que me ha costado a mí ahora porque igual flipáis. Y bueno, estas leyendas que recopila aquí en el libro este ya las publicó previamente en los periódicos locales, el Alerta y el diario Montañas. Pero escribía también, era un tío que controlaba tanto este mundillo que al final le llevaron a publicar esto. Y el prólogo, el prólogo de este libro, está hecho nada más y nada menos que por Luis Martínez Kleiser, que era, bueno, uno de los académicos, ¿no?, de la Real Academia Española. Él era un experto sobre todo en refranes y cosas de este tipo tradicionales, tradiciones orales y tal. Y ya le hizo el prólogo al bueno de Miguel Ángel Sainz Antomil. Se presentó en Madrid. Bueno, esto ya lo hemos comentado en otro programa, pero como yo sé que la gente no oye todos los programas, salió publicado en el ABC de la época y todo, o sea, tuvo cierta trascendencia. No se ha vuelto a reeditar este libro y creo que es una labor pendiente para hacer. Bueno, y aquí, dentro de estas leyendas, que son ya digo variadas y muy interesantes, hay algunas que hablan de Anjanas. Bueno, yo creo que lo mejor es escuchar el audio. Supongo que la gente del Valle de Soba estará acostumbrado a ir ya a esto, ¿no? Pero bueno, quizá los más jóvenes no. Y el resto de Cantabria, no sé si todo el mundo lo conocerá, y el resto del mundo, pues, calculo que no. Entonces, hay una cascada en la que nace el río Asón, uno de los ríos importantes de Cantabria. Tiene una caída impresionante desde la montaña, muy bonita. Y es tan bonita, pues, que de ahí salió la leyenda, ¿no?, de por qué nace esa cascada. Vamos a escuchar la voz de Patricia Prida, que es compañera nuestra aquí en Arco FM, con su programa Proyecto Terror. Patricia, ya en la temporada pasada, ha colaborado con nosotros. Y en esta temporada vendrá físicamente al programa a hablar de algunas cuestiones. Y la oiremos en relatos como este, porque qué mejor que ella para contar una historia tan bonita como la que vamos a ver. El origen de la cascada de la Son, de Miguel Ángel Saiz Antomil, incluido en el volumen Leyendas del Valle de Soba. Voz y grabación, Patricia Prida. La célebre cascada de la Son, que da nacimiento al río, es una de las maravillas de este hermoso valle de Soba. Antaño, se suponía que fuese el apéndice caudal del Caballo Blanco de Santiago, sumido milagrosamente en la roca, en espera del Santo Guerrero para Nueva Cruzada. Pero no. Estos son restos de leyendas medievales, que flotan aún entre las tradiciones del país. El origen mítico es muy anterior, allá, de tiempos de Paganía. Pues señor, que en el cantil del frente al de la cascada, que constituye tan fantástica cañada, existe una cueva ya casi hundida al construir la carretera, y que, a ojos ingenuos, se aparece sin nada extraordinario. Y, no obstante, allí vivieron existencia secular dos hermanas, Anjanas, con apariencia de humildes ancianas. Pocas veces se dejaban ver bajo formas de juventud y belleza. Una tenía los cabellos de oro y la otra de plata. Las dos, muy buenas, pero ésta tenía un carácter tan alegre que sus risas, aunque invisible, y sus humorísticas aventuras servían de comentario no siempre amable en las veladas invernales en las cabañas del contorno, mientras en las sombras suena el aullido temeroso del lobo y la ventisca silba en los collados. Los constantes consejos de la hermana fueron inútiles para tornar su humor. Antes bien, acrecentose con ello, llegando en ocasiones a los límites de la paciencia de las víctimas. Se recuerdan, como entre nieblas, algunos sucesos dignos de ser salvados de la acción mortal del tiempo. Juan se levanta antes que el sol. Ha de ir a la feria de Arredondo y quiere llegar de los primeros. Mas al enfundarse en el traje de fiesta, le es imposible hacerlo, por estar cosido muy finamente por varias partes. Su carácter salta violentamente y entonces oye una risa lejana y armoniosa como música, que le explica el misterio y calma en el acto la nube de furor. ¡Ya la hizo! ¡Ya la hizo la anjana blanca! Y ahora es medianoche y aún no cantó el gallo. ¿Qué desconcierto de campanas da el gran susto a todos en la cabaña de Pedro? ¿Qué demonios acontecerá en la cuadra? Y allá baja Pedro con su cachava y su candil. ¡Señor! Ni un animal se movía y hasta el collarón colgado de la viga se dedicaba a su danza fantástica. ¡Por ahí anda la anjana de plata! Suena el violín de una risa, no se sabe dónde, y retorna a la tranquilidad. Y es Lola, la gentil, que lleva las vacas al prado cercano. ¡Ay, madre! ¿Qué les pasa a las cernerucas? ¡Buen ñudo les hicieron con los rabos! ¡No tiréis, tochas! Y la abuela dice, ¡cha, cha! La anjana blanca anduvo en ello. Y la gentil pastora suspira, ¡Ay, si la anjana me diese un buen novio! Chus era un niño con un sueño tan profundo que eran incapaces sus padres de despertarle por las mañanas. Y con las labores que tenía que hacer el mi pobre. Ya cansados, una vez le dijeron, ¡Que venga la anjana blanca a despertarle! Y así fue. Los primeros rayos daban en las cumbres, y Chus sale sin ser visto y, anda que te anda, cae al río. Con la impresión despertó y oyó en la cueva próxima una risa loca y jovial. Nadie se enteró. Volvió a casa y, desde aquel día, fue el más madrugador de la cabaña. ¿Y la torta de la tía Antonia, la del cotero, que en vez de con azúcar, fue hecha con sal? Así se podían citar muchos acontecimientos. Cansada, la hermana de la cabellera de oro, de tal sembradora de inquietudes, aunque siempre inocentes, tras mucho meditar, decidió llevar la tranquilidad a los apacibles habitantes de la cañada. Y una noche, mientras dormía su alegre hermana, mediante signos y palabras cabalísticas, la trasladó, invisible, hacia la naciente del río, y allí la sumergió confundida con la roca. Pero, como era noche sin luna, no observó que la larga cabellera argentada quedaba flotando al aire. Así fue que antes se deslizaba el agua desde la altura plácidamente por la pared del cantil. Y, desde aquella noche, es la cabellera de plata de Lanjana la que llega hasta el fondo, vehículo de las gotas invisibles. Porque, no hay que dudar, que es de plata pura. Pero, acontece que, para quien va a llenar de ella odres y marmitas, presto se le trueca en agua fresca y transparente. Y, ante esta última humorada, suena el rumor de la cascada mágica, que no es otra cosa que Lanjana, que siempre ríe y ríe. Ya nadie va por plata a la cascada, tesoros encantados, flores de ilusión. Y ahora estamos en plena tragedia. Cuando Lanjana de Aureo Cabello pretendió salvar a su hermana de la prisión, acaeció que había olvidado completamente el ritual preciso para ello. Y, muy triste, muy triste, marchó por Ornedo, hacia Bernabinto, bajo cuyo lago es cierto que existe un palacio maravilloso, donde se guarda monumental biblioteca de libros perdidos o aún no conocidos. Y, entre sus sabias páginas, va por siglos y siglos la pobre Anjana, buscando el arcano que torne a su hermana al eterno despertar. Mientras tanto, la cabellera de plata sigue y seguirá con su risa musical, que semeja canción, flotando en la brisa aromada y luciendo con el sol las joyas de sus irisadas policromías. Bueno, fantástica Patricia Prida, ¿eh? Y fantástico el relato, con esa prosa poética que tenía Antomil. Antomil, un estilo quizás ya no se usa, un estilo muy, con un léxico muy florido, pero que deja un regusto antiguo muy especial, ¿eh? Sí, quizás sea un poco heredero del mítico Manuel Llano, quizás, aunque él tiene su propio estilo, pero bueno, es esa forma poética de ver todas estas cosas. Bueno, aquí tenemos a dos anjanas. Ya avisamos que esta temporada vamos a traer más veces el tema de las anjanas, porque a mí personalmente me preocupa bastante cómo estás trascendiendo a la cultura popular actual solamente una pequeñita parte de lo que son las anjanas, siempre con una determinada estética y siempre con una determinada actitud que son buenas, que son hadas protectoras cuando aquí jamás hemos utilizado la palabra hada, por decirlo de alguna manera. Para que no lo sepas son una especie de seres esféricos, son siempre mujeres que tienen un físico que es bastante variado, las hay muy chiquitinas, las hay muy altas, solo hay un testimonio que tienen alas, por cierto, no son alas de libélula ni nada de esto, no se describe cómo son las alas. Hay tendencia a dibujar la mitología cántabra quizá demasiado influidos los nuevos ilustradores, algunos de los antiguos también, demasiado influido por otras culturas. Creo que no se ha hecho justicia a este personaje mitológico todavía, creo que su gran variedad y su gran... o sea, su variedad de comportamiento que tienen estos seres dista mucho de decir que son las anjanitas buenas que ayudan a la gente, aunque también las hay. En este mismo relato ya vemos la dualidad de las anjanas. Lo primero, que son dos viejas, eso lo primero, y que rara vez se mostraban como si fuesen jóvenes, cosa que pasa en otras anjanas. En el Valle de Soba, no sé si exactamente la palabra anjana era utilizada, sí que es verdad que en esta zona oriental de Cantabria empiezan a ver personajes que son más bien entremezclados con las brujas, también en el occidente y en otros sitios, porque las anjanas, queridos oyentes, están muy entremezcladas con las brujas, interactúan, de hecho, en la tradición oral incluso viven juntas en las cuevas, en algunos relatos. Aquí tenemos ya, digo, la anjana plateada con la llaman tomil, que, bueno, buenita, buenita no es, tampoco vamos a decir que sea perversa, pero se dedica a hacer extraviesa, extraviesa como mínimo, que es una de las características que tienen las anjanas. Se dedica a hacer lo que quiere y, sobre todo, pues, a putear a los humanos, a los pobres humanos y su hermana en un arrebato pues la hace un castigo quizá un tanto cruel, ¿no? Lo cual indica que, bueno, son, tienen una personalidad y un cadáster duro, o sea, aunque esta sea buena, te puede dar un castigo tremendo, aunque sea su propia hermana. De todo esto hablaremos ya en profundidad, veremos que hay anjanas que se convierten en gusanos y guían a la gente con unas extrañas luces, veremos anjanas que son muy delgadas, que están demacradas completamente, también son una especie de luminarias, veremos mucho tipo de anjanas, a ver si por fin, dentro, hasta donde lleguen nuestras posibilidades, vamos cambiando un poquito esta imagen que ha quedado tontorrona de las anjanas, que ha sido anjanas que visten lo oscuro, sí, sí, no, hay anjanas que tienen hasta alas de murciélago en su capa, que son completamente maquiavélicas, hay anjanas que tienen un solo diente grande, al igual que la guajona, que es otro personaje, para chuparle la sangre a la gente, ojo, las anjanas no son esas aditas buenas, rubitas, vestidas de azul, que se dedican completamente su vida a hacer el bien, sí, existe esa anjana, pero no es la única, hay muchas más, y son muy diferentes, y hay mucha dualidad, son personajes amorales, ya lo hemos dicho más veces, son personajes que hoy me levanto con este pie y hago el bien, pero mañana me levanto con otro, y preparaos porque os voy a putear. Está usted llegando al final de la cinta, el programa continúa en la cara B. Hace tiempo que veníamos detrás de esa historia de Astroland porque habíamos tenido conocimiento de la existencia de esta empresa muy cerquita de aquí, donde estamos ahora grabando, en el parque tecnológico que está muy cerquita prácticamente casi en el núcleo urbano de Santander, porque aparecían noticias en la prensa, en revistas de todo tipo, sobre esta empresa y su intento de recrear de alguna manera el posible aspecto que pudiera tener, las posibles características que pudiera tener la vida en Marte a través de una especie de simulación. Pero como tampoco teníamos muy claro, no encontrábamos datos para saber exactamente de qué se trataba la empresa, pues nos pusimos en contacto con ellos, ¿verdad Juanra? Sí. Y la verdad es que fueron muy amables y en seguida nos respondieron y pudimos concertar una cita para ver sus instalaciones y poder hablar con su CEO, con David Zaballos, que nos concedió una entrevista después de darnos un paseo muy agradable, enseñarnos las instalaciones y explicarnos un poco lo que hacen allí. Por cierto, las instalaciones son espectaculares, no ocupan mucho espacio, pero aquellos que parecen un parque temático del espacio, que es lo que te llama primero al ojo, o sea, dices tú, casi que estoy en Disneylandia, Disneylandia de los astronautas, y dices, bueno, y eso nos llamó la atención, la verdad. Sí, es una instalación de tamaño modesto, no es especialmente grande, pero está muy bien, muy bien todo el diseño, está bien ambientado, muy ambientado y luego la verdad es que el trato que tuvimos allí fue espectacular, nos trataron fenomenal y nos concedieron una entrevista que es posible que sea una de varias que posiblemente puedan venir a colaborar con nosotros en algunos temas ya específicos y no, digamos, generales de lo que es Astroland. Vamos con la entrevista. Estamos con David Ceballos, CEO de Astroland, aquí en las instalaciones que tienen en el Parque Tecnológico de Santander. David, ¿qué es Astroland? Bueno, Astroland ha nacido con el objetivo de establecer la primera colonia humana en Marte. Un objetivo. Muy ambicioso, difícil de creer, con una estructura pequeña, pero tenemos una ventaja competitiva y es que lo más compatible que hay con la vida humana en Marte es establecerse en las cuevas. Esto nos da un escenario operativo real que podemos sacar analogías en una cueva en la Tierra. Realmente, lo que estamos haciendo como primer paso es establecer como sería una colonia, una estación completa en Marte, pero en este caso en una gran cueva de Arredondo, que Arredondo, como bien conocéis, es un paraíso natural donde además cuenta con una de las mejores cavidades de Europa. Este escenario que no se puede replicar porque es único por muchos motivos a nivel geológico, biológico, es el que estamos utilizando para sacar lo que decimos, analogías reales para esa eventual colonización de Marte. Porque tenéis las instalaciones aquí del parque tecnológico, pero además tenéis un hábitat en una cueva, en Arredondo es una cueva que no es una pequeña cavidad, ni mucho menos, porque es una cueva bastante grande. Correcto, es espectacular. El tamaño que tiene llega hasta alcanzar casi los 60 metros para hacernos una idea de altura, entraría un edificio completo. En Marte hay una gravedad más liviana que en la Tierra y las cuevas son más grandes. Esa es la primera de las analogías que podemos sacar. Luego además nos permite hacer las operaciones de manera cómoda. Realmente, además de lo que son el campamento base y las demás cápsulas que tenemos ahí instaladas, nos sirve para hacer lo que se llama la CBA, que son las operaciones extravehiculares, y que realmente esto también nos permite sacar otro tipo de aprendizajes. Por ejemplo, búsqueda de vida extremofilobacterial, que es la posible que exista en Marte. ¿Cómo va a ser minimizar el impacto de la huella humana? Ahí podemos sacar aprendizajes porque es un escenario controlado. Bueno, pues la sugestión propia de cómo va a ser vivir debajo de tierra, que queramos o no, eso a nivel de, bueno, psicológico es importante. Cómo generar energía de manera autónoma, cómo hacer alimentación de manera sostenible durante al menos un año. Bueno, pues este y otros muchos retos son a los que nos enfrentamos y que gracias a colaborar con universidades y laboratorios de primer nivel, o sea, de primer nivel, pues estamos haciendo diferentes investigaciones científicos reales y que los resultados son espectaculares. Porque, digamos, lo que hacéis vosotros es simular dentro de las posibilidades una misión o una estancia en Marte de un grupo determinado de personas en un, digamos, en un habitáculo que intenta simular las condiciones en que se encontrarían unos astronautas en Marte. Para ello, si no estoy equivocado, hay un proceso previo de entrenamiento e incluso de selección de las personas que pueden optar a realizar esa misión. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso de entrenamiento, de selección? ¿Cuántas personas en cada misión están en ese habitáculo? ¿Y cuánto dura ese tiempo durante esa misión? Bueno, como bien dices, lo que estamos haciendo son misiones análogas, ¿no? Usamos lo de la analogía porque en términos espaciales así se dice y porque realmente los aprendizajes que sacamos tendrán una aplicación práctica en Marte. Como bien dices, nosotros diseñamos las misiones completas y esto implica necesariamente una formación previa. Tenemos un campus virtual en la que vamos formando en diferentes áreas, principalmente en cuatro. Nosotros lo llamamos MarsMind, todo lo que tiene que ver con la formación mental, prepararte para este gran reto en el que además adquieres habilidades no solamente para la experiencia sino para tu día a día. Más Mars Exfit que tiene que ver con la dietética y con los entrenamientos. También pretendemos que cualquier aprendizaje trascienda a la propia misión, que tú adquieras hábitos de vida más saludables con sistemas de entrenamiento mejorados y bueno, pues que realmente eso te sirva para una salud mejor. Luego tenemos el Mars Team que eso tiene que ver con la propia actividad de la cueva, pues desde cómo ponerte un traje espacial a cómo van a ser las misiones, cómo es la planificación, cómo se hace el entrenamiento previo para escalada, espeleología, todo lo que necesitas saber para de manera autónoma ser viable para la misión. A cada una de las personas se les adjudica un rol un rol que tiene que ver con el papel que van a desempeñar una vez dentro, al igual que hará cualquier tipo de astronauta cuando lleguen a Marte. O sea, por ejemplo, habrá gente que se les potencie en el área de la ingeniería, otros de la psicología y de la biología también, que son las tres primeras ramas que estamos tocando porque esto irá encrechendo, iremos aumentando más líneas de investigación pues a medida que estas las vayamos solventando. Luego tenemos lo que hemos llamado como hemos dado en llamar humanidad aumentada que es muy importante porque descubrir un nuevo mundo como puede ser Marte implica necesariamente crear una nueva sociedad. Esto a nosotros nos sirve como eje o ejemplo filosófico de pensar cómo va a ser nuestra sociedad del futuro. Sacamos también analogías en este caso. Esto sirve para ver pues realmente si tu empresa tendrá sentido o no el día de mañana en esta sociedad. Por ejemplo si eres un taxista por ejemplo pues habrá vehículos que operen de manera autónoma complicado. ¿Cómo va a ser la banca del futuro? ¿Cómo va a ser la construcción del futuro? Cualquier área que bueno pues aquí va a sufrir pues una época de disrupción en la Tierra y en Marte gracias a resolver esos problemas extremos pues también se saquen aprendizajes que nos sirvan para hoy en día. ¿Qué implica esto? Pues que también es un buen método de formación de directivos y esto lo que hacemos a día de hoy es formar a gente que tiene que ver con las misiones ordinarias que son estas que hablamos de principio a fin y luego team building o equipo de o formación de equipos de alto rendimiento. Estas son las dos líneas que a día de hoy tenemos. Luego ya te digo una vez que se ha formado en el área a distancia una vez que llegan a Cantabria pues hay un entrenamiento que llamamos los training day y en tres días se concentra toda esta formación in situ que esto va desde escalada arqueología tenemos un coach mental para potenciar todas las habilidades emocionales ayudarte a conocer tus límites personales y adquirir estrategias para mejorarlas bueno pues todo lo que tiene que ver también con la propia actividad y ya van entrando en contacto en nuestro space center con lo que vamos a hacer dentro aquí en el space center que está ubicado en el parque tecnológico de Cantabria lo que hacemos es monitorizar las misiones con una latencia de ocho minutos para entendernos todo sería como nuestro Houston y luego la cueva que llamamos Ares Station que realmente donde se hace el trabajo potente ese trabajo de campo que nos sirve para que los expedicionarios tengan pues una aventura épica algo único y que no se puede replicar y luego además pues los científicos puedan sacar pues información de cómo responden hacia en depende de qué situaciones de estrés cómo van a funcionar las tecnologías o que necesitan pues para que esta gran aventura que sea poner una misión tripulada en Marte pues como dice Neil de Gras y Tyson testemos en la Tierra todo lo que el día de mañana necesitaremos en el planeta rojo ¿no? ¿y cuánta gente cubre la misión? ¿cuánta gente es necesaria para que en un momento determinado de una misión esté ocupando esos habitáculos especiales en cada una de las misiones? ¿cuánta gente ha hablado? Sí, las misiones están formadas entre 6 y 10 personas ¿cuántas duran las misiones? Las misiones hay diferentes programas el de iniciación que son 3 días el advance mínimo 7 y el pro que es lo que estamos haciendo en colaboración bueno estamos proponiendo ya colaboraciones con la ESA y NASA para que bueno pues en el marco del programa CAVES que es un programa de formación astronautas en cuevas pues ellos tengan posibilidad de acceder a esta que es la única propuesta con carácter permanente debajo de tierra entonces a ellos les sirve es muy útil también o sea el programa este es variable y además porque además digamos que vuestra vuestra idea lo que es Astroland lo que es Aves Station no hay mucho parecido en el mundo en todo el mundo me refiero no hay nada parecido sí esa yo creo que ha sido la gran noticia al ser los únicos que tenemos esta propuesta a nivel internacional pues agentes como los propios de la Mar Society nos ha llamado para felicitarnos que es un orgullo que alguien que desde el año 95 viene trabajando con misiones análogas nos transmita que dice oye es increíble y no entendemos como nadie se le ha ocurrido primero hacer algo debajo de tierra porque es de donde más analogía se puede sacar esto es muy complicado por muchos motivos primero porque realmente hacer esta instalación debajo de tierra es muy costosa es muy complicado y luego bueno pues que además pues ha sido un tema no te digo casualidad pero sí que es cierto que ahora que todo el mundo lo ha visto dice hombre pues realmente nos vamos a sumar a este proyecto y empezar a dar contenido a todo este gran continente o sea el continente ya lo tenemos y lo que nos está diferenciando precisamente esto esta capacidad científica todo este sumatorio de líderes con carácter nacional e internacional que se nos está sumando al proyecto y lo que bueno pues inicialmente sí que es cierto que eso no va mucho a sueño pues cada vez no lo estamos empezando a creer más porque ya te digo ese no es solamente la propuesta sino el sumatorio del esfuerzo de todas estas personas que bueno pues están viendo en Astrol una propuesta interesante de futuro y como un gran banco de pruebas donde puedan testar esas tecnologías y que haya sinergias entre todas ellas sabes porque ahora lo que están haciendo es de manera individual desarrollar una tecnología y no ven como implementarlo con el resto entonces lo que tiene sentido es verlo en conjunto o sea nosotros vamos a ser autónomos vamos a vivir en esta situación complicada y bueno pues vamos a ver qué productos y servicios sacamos gracias a resolver estos problemas extremos hablando contigo antes comentabas que que bueno no sólo la experiencia que va a cabo ya habéis hecho una misión ha tenido resultados en el sentido de que la gente ha estado muy satisfecha de lo que ha experimentado allí sino que luego habéis obtenido resultados científicos notables al menos bueno son impresionantes de hecho aquí sí que no era esperado los resultados que estamos teniendo que bueno próximamente se irán publicando pero lo que sí es cierto que la gente que ha venido que son los early adopters aquellos que toman la decisión inicialmente ya habían hecho más misiones en el ámbito profesional casi todos vienen del mundo profesional y bueno pues su respuesta ha sido increíble la verdad que nos ha hecho mucha ilusión porque digamos que realmente ha sido nuestra apuesta en largo ha sido la primera vez que clientes auténticos entraban y que salgan así ellos se están convirtiendo en nuestros mejores comerciales que pasaran clientes con una categoría científica considerable o sea no era sí sí uno hace vuelos parabólicos la otra es de la agencia espacial alemana otro viene del instituto de empresa otro venía de bueno del ámbito científico es doctor en el en el MIT y y colabora con la Singularity que son bueno ahora mismo las dos mecas ¿no? en cuanto a tecnología a nivel mundial ¿quién más? bueno tenía uno de los seleccionados de Mars One de los 100 seleccionados de Mars One alguien que no es que ha sido además que es tiene resultados científicos importantes y palpables o sea no especulaciones sino simulaciones sino algo real sí gracias claro eso lo que nos da es el nivel de los colaboradores que tenemos porque realmente cuando tienes descubrimientos de un gran alcance es porque hay alguien detrás capaz pues de llegar a esas conclusiones eso es lo interesante hay que tener en cuenta que esto sucederá el día de mañana en Marte los astronautas harán el trabajo de campo y la interpretación queda en manos de los científicos ellos lideran las misiones desde aquí aunque solamente hable el mentor con ellos solamente por protocolo una persona es quien pueda hablar con la gente que esté dentro de la cueva pero realmente ellos monitorizan a distancia también todo lo que ahí sucede cada uno en su línea si es biólogo si es ingeniero o si es psicólogo ¿no? y además bueno pues el nivel con el que trabajamos por ejemplo en el ámbito de la psicología es con el único psicólogo espacial que hay en Europa y la ha liderado entre otras la Mars 500 el mayor programa psicológico que se ha hecho con astronautas por ejemplo y claro todo esto es lo que nos está diferenciando esto nos hace muchísima ilusión y nos bueno pues nos hace estar esperanzados con un futuro en el que realmente podamos servir de experiencia real que es lo que buscábamos desde el inicio porque digamos con que mucha gente le ha aparecido esta empresa Astrolan como surgida de Granada lleváis una trayectoria que eso ha sido preparado durante varios años no ha sido algo sencillo no es algo que surja de repente sino que es un trabajo de digamos de ir apostando de ir buscando recursos y buscando entre las cosas el lugar donde está esa esa station la cueva que no es sencillo encontrar un lugar adecuado para este tipo de situación de experiencia si es muy difícil haber llegado hasta aquí o sea me está mal decirlo pero siempre tiene que haber algo de suerte en el contar también con las personas adecuadas tiene que darse muchas condiciones para que todo esto pueda ver la luz y bueno pues realmente estamos muy contentos ya te digo un sueño que que toma forma es un sueño ahora compartido de muchas personas y que además es algo aspiracional una cosa que nos hace mucha ilusión cuando vienen los niños aquí en Expircente y ellos empiezan a soñar ellos empiezan a ver su futuro y todo esto que suena como a ciencia ficción pues seguro que ellos van a ser los auténticos generadores del cambio y quienes vivan esto en primera persona y es lo que buscamos que nos trascienda o sea algo que realmente este sea un embrión y que vaya creciendo no sabemos donde puede tener el techo pero lo que sí está claro que bueno pues mucha gente se está asomando muchos de manera altruista y de grandísimo talento entonces queremos que todo este ecosistema empiece a crecer que no solamente sea la propuesta inicial y esta que genera interés sino todo lo que se genera alrededor y por eso somos una empresa de puertas abiertas de que bueno pues ya me da igual que sean seniors que sean juniors que sea todos tenemos nuestro talento y si uno de nuestros objetivos es ponerlo en favor de la humanidad que aunque quede así muy la verdad porque dice joder realmente todo el mundo podemos hacer algo para mejorar nuestro entorno empecemos por aquello más inmediato y que realmente pues bueno nos puede hacer soñar el pensar que la raza humana se puede hacer multipanetaria que es el siguiente paso evolutivo que nos toca pues hombre no deja de ser un poco emocional eso y ya para acabar esta entrevista que esperemos que tengamos más contigo deseando yo me acuerdo hace muchos años cuando se hablaba del viaje a Marte 2015 bueno estaríamos en Marte 2015 2020 estaríamos en Marte 2020 2024 llegaríamos a Marte ahora si de 2030 ¿cuándo llegaríamos a Marte? ¿cuándo crees tú? ¿cuándo crees tú? me acuerdo de Odisea en el espacio en 2001 imagínate o sea yo vamos de hecho siempre digo lo mismo la compañía comenzó al menos hace 35 años cuando yo tenía 7 y que era un soñador un niño ¿no? con la ilusión de que claro ya habíamos visto que había habido una misión tripulada a la Luna el siguiente paso evolutivo era Marte hombre era más por hecho que cuando fuera adulto el acceso al espacio sería algo democratizado bueno no ha avanzado tanto sí que es cierto que ahora en cuanto a timing creo que vamos bien porque esto es una cuestión de recursos el objetivo es ambicioso pero alcanzable y es una cuestión de foco sobre todo de las grandes naciones y ahora como hay una guerra como una guerra fría ¿no? entre China y Estados Unidos el primero que ponga una misión tripulada en Marte evidenciará por la supremacía tecnológica y por ende el liderazgo mundial eso es plan el papel y el papel de las compañías privadas SpaceX Virgin incluso ¿cuál crees tú que puede ser? ¿crees que aún así estarán siempre dependientes de los grandes gobiernos? si si va a haber conexión porque hablamos de presupuestos multimillonarios hay que tener en cuenta que el año pasado SpaceX ha tenido 2.600 millones de euros del gobierno americano aunque sea una empresa privada es el vehículo que tiene es un sistema digamos más capitalista de hacer lo que hacen los chinos de manera bueno pues más de a nivel de gobierno yo creo que es una estrategia para rentabilizar más es una estructura de costes entonces ellos entienden yo ya ahí no entro a juzgar que lo privado es más rentable que tiene menos capacidad ociosa insisto yo es una mentalidad de estados de unos y de otros y una metodología pues para cumplir ese objetivo luego hay otro exponente por ejemplo que está por delante de Virgin Galactics que es Space Blue Origin que es de Jeff Bezos ya está también siendo uno de los contratistas principales espaciales de Estados Unidos y viendo cómo se la regasta seguro que enseguida toma ahí una posición dominante y bueno pues yo creo que es una estrategia de país las dos son bueno igual de loables uno lo hará a través de a través de las empresas privadas y han puesto ahí como emblema pues hay los más aunque los fondos en su mayoría van a venir del ámbito público y bueno veremos quién gana esta gran carrera y cuando ellos lleguen nosotros ya estaremos allí George Banks en una empresa de cargo nuestra no me preocupa quien llegue lo que sí tengo claro que nosotros estaremos allí sí porque ellos están dedicando mucha energía en desarrollar la tecnología para llegar y nosotros el foco lo tenemos puesto en cómo va a ser la estancia hay que tener en cuenta pues que Marte se encuentra entre 55 y 400 millones de kilómetros que hay una bueno un ciclo elíptico que cada dos años abre una ventana temporal para hacer un lanzamiento conclusión seis meses de tránsito al menos un año deberíamos de pasar de manera autónoma en Marte y todos esos retos hay que solventarlos y el mejor escenario para testarlos es la S-Station así que nada aquí les esperaremos con los brazos abiertos pues David como decía espero que puedas estar aquí en Cantabra Pulta me encantaría y muchas gracias muchas gracias a vosotros y hemos oído a David Ceballos CEO de Astroland y la verdad es que aparte de todo lo que nos contó en esta entrevista que nos tuvo estuvo más de una hora y media explicando las más cosas y se le mató el entusiasmo que tenía por la idea la cantidad de gente que parece haberse sumado a este esfuerzo conjunto y a mí una de las cosas que más me llama la atención es que esto se haya hecho en Cantabria y es cierto que una experiencia como esta un intento de simulación de un habitáculo en Marte no hay muchos sitios en el mundo que se haga creo que hay uno en Hawái otro en algún sitio de Estados Unidos y poco más de manera que en el fondo esto se trata de una empresa también hay que tenerlo en cuenta no se trata de una agencia estatal que pretende unos objetivos altruistas se trata de una empresa que trata de en un momento determinado llegar a ganar dinero y es posible que lo consiga y esperemos que lo consiga a través yo creo de diversas vías como puede ser desde la investigación los resultados de las investigaciones que se hacen que se puedan llegar a hacer hasta la posible venta de esta experiencia como elemento de formación de directivos como él mismo ha dicho en diversas empresas en todo caso supongo que todavía falta mucho para para poder hablar de o para ese viaje a Marte que es en el fondo de lo que se trata ¿no? sí además ahora está el foco en la Luna parece ser los esfuerzos y todas las noticias que llegan de que lo de la Luna está bastante más cerca y puede servirles un poco de experimento para luego más adelante ir a Marte o sea lo de Marte no está cerca pero ni de coña yo creo incluso en el momento determinado durante la charla que estuvimos dijo sí que seguramente la Luna será el trampolín de lanzamiento para Marte y está claro que la Luna que hay también intereses económicos la Luna está llena de materiales muy interesantes y ahí se va a dirimir una batalla importante batalla importante para entre las diversas de China esa ha salido Rusia quién sabe si la Unión Europea podemos llegar a pintar algo ahí no Cantabria hombre y Cantabria Cantabria desde esta iniciativa que nos parece tan interesante de Astroland que a la que deseamos toda la mejor suerte del mundo de Astroland Gracias. Ya estamos con la criptozoología. Estás barra contento. Estás barra contento, pero nos da igual. Vamos a hablar de nuestro libro. Vamos a hablar de nuestro libro. Y vamos a hablar de un tema curioso, que es el posible lenguaje de los Bigfoot. Algo que igual yo no he oído nunca. O sea, quiero decir, el Bigfoot es un clásico de la criptozoología. Está el number one pero esto que traes tú aquí, yo nunca he oído hablar de ello, con lo cual te lo agradezco porque, claro, yo hasta cierto punto entiendo a Juan Ras. ¿Qué me vas a volver a contar? ¿Lo del pelo del Bigfoot? ¿Lo de la patita? ¿Lo del vídeo falso? ¿Lo del tal? No, pero esto es diferente, ¿verdad? Sí, es una cosa bastante curiosa. La verdad es que atribuir un lenguaje a diversos personajes de leyenda o de folclore es relativamente habitual. Tenemos el lenguaje de las hadas, de los elfos, de los gnomos, incluso se crean lenguajes artificiales, los del señor de los anillos, ¿no? Entonces, es algo incluso se dice que al monstruo del lagonés incluso se le se le dirige aquel monje famoso que le maldijo pues se dijo incluso se dice que el chupacabras en sus primeros inicios entendía castellano. Bueno, son leyendas. El Bigfoot, como ya ha dicho Baby, es un clásico de la criptozoología y son esos monstruos criptozoológicos o seres criptozoológicos que llaman la atención por la abrumadora cantidad de testimonios de relatos que hay y la abrumadora ausencia de pruebas que es bueno, también sucede lo mismo en el fenómeno OVNI la abrumadora cantidad de relatos de todo tipo desde hace muchísimos años incluso el folclore de los indios de Norteamérica y que contrasta o contrasta con la ausencia de pruebas fiables porque las fotos siempre suelen ser borrosas oscuras a mucha distancia y la única filmación que es la famosa filmación de Patterson Gimlin de año 67 ¿hay dudas sobre su autenticidad? Sí, creo que creo que hay alguna filmación más reciente pero también lo mismo Lo mismo son que igual puede ser un Bigfoot que puede ser un señor con un traje de pelos es decir no hay hay pocas pruebas en cuanto a filmaciones o fotografías y sucede parecido con restos de pelo que generalmente suelen ser de oso de alce de cualquier cosa menos de algún animal desconocido es decir que comenzamos diciendo que perdón que hay serias dudas sobre la existencia de un animal real que se pueda ser Bigfoot con lo cual puede haber muchas más dudas con que ese animal pueda tener un lenguaje aún así tenemos que hablar de esta historia porque me parece como he dicho Bebe curiosa o menos interesante porque además nos remitimos no a grabaciones actuales con técnicas digitales con micrófonos digitales y grabaciones digitales hasta cierto punto mucho más sencillas de manipular estamos hablando de grabaciones con cinta mágine tofónica hechas en el año 1972 1972 1973 en 1972 y 1973 dos exploradores investigadores llamados Alan Berry y Ronald Morhad llevaron a cabo una serie de viajes a las montañas de Sierra Nevada que son no son las de aquí del sur de España sino que son una sierra que está en el estado de California que se introduce incluso en parte del estado de Nevada donde está el famoso parque Yosemite un sitio efectivamente donde ha habido muchos testimonios de presencias de Bigfoot pues estos dos expedicionarios llevaron a cabo una serie de viajes para intentar conseguir datos y pruebas de la existencia de estos seres entre estos datos que querían conseguir fueron intentaron conseguir grabaciones de los posibles sonidos que emitían estos seres no solo grabaron supuestamente sonidos emitidos por los Bigfoot sino también consiguieron gran cantidad de huellas de huellas bastante grandes humanoides que se supone correspondientes a los Bigfoot durante todo el tiempo hasta la actualidad hasta la muerte de Alan Berry en el 2012 han manifestado que esas grabaciones son auténticas que no han sido manipuladas y que bueno claro no niegan la posibilidad de que hayan sido engañados por alguien pero que lo ven bastante difícil yo creo que lo mejor es comenzar oyendo algunas de estas grabaciones porque además ellos distinguieron diversos tipos de grabaciones la primera grabación que vamos a oír son una serie de sonidos rápidos que ellos creen también corresponde a algún tipo de lenguaje que se Complexh y que son 2000 y en la la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que los supuestos Bigfoot no los pudieran interceptar. Luego hay otro tipo de grabaciones, que vamos a oírlas a continuación, que ellos califican como sonidos como de angustia, como de angustiosos, o llamamientos de angustiosos. Vamos a oírlos. ¡Gracias! 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 Los culturales también pueden ser purfiosos por alguien haciendo el chorro, francamente. Ah, igual es el Bigfoot. Ese también, Bigfoot. No creo, pero sí. Los últimos dos sonidos que vamos a oír son los sonidos de interacción, porque aparte de oírse al Bigfoot, también se oyen a los propios expedicionarios, investigadores, como interactuando con el Bigfoot. Se oye voces humanas en inglés, pero interactuando con el Bigfoot. Vamos a oírlo. ¡Gracias! Bueno, aquí se ven como ruidos también como de golpes. Sí, 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 no sé. Algo, de palos o algo así parece. Aquí la forma de hacer el... me parece muy humano, me parece de física humana o similar, que se podría encajar en algún tipo de simio o algo así, yo qué sé, tío. Pero para hacer eso necesitas tener una boca y una lengua. A mí también se me asemeja a un felino, ¿eh? A ver, la mayoría de los... Sí. Eso es un gato en celo, lo puede llegar a hacer. Puede ser, sí, puede ser. Pero no todo. La mayoría de los expertos creen que... expertos escépticos en el tema, por supuesto, creen que efectivamente hay que ser cogido posiblemente sonidos de animales reales. Claro. Estos sonidos de animales desde alces, que hacen ruidos muy raros, hasta osos o incluso felinos grandes tipo puma, tipo de ruidos. O que incluso hayan podido ser engañados, todos los investigadores, por otras personas que les hayan hasta algún tipo de broma. Porque ahora los ruidos, digamos, como sonidos más de golpes y rítmicos pueden ser más fácilmente reproducibles. No obstante, hay una persona que se autodenomina o se autoproclama experto en lenguaje Bigfoot. Se llama Scott Nelson y ha llevado las afirmaciones sobre la distancia en lenguaje Bigfoot un paso más allá. Dice que este señor, Scott Nelson, es un intérprete retirado, es un técnico criptológico, es decir, de estos que se encargan de intentar descifrar mensajes o grabaciones de la Marina de los Estados Unidos. Habla ruso, habla español y también habla pereza. Una persona que conoce varios idiomas y además técnicos en interpretación de lenguajes o de señales, de grabaciones extrañas. Él dice que ha identificado no solo vocalizaciones como silbidos, gruñidos, sino también fonemas individuales. Y no solo sino que ha creado una clave para pronunciar estos fonemas en el alfabeto latino. Ha creado también los signos diacríticos y otros símbolos para crear estos sonidos. Él lo llama el alfabeto fonético de Sasquatch o alfabeto fonético homínido no clasificado. Los científicos dicen que, bueno, que está muy bien crear este tipo de alfabeto fonético. ¿Pero en base a qué? ¿A esto que hemos oído? Esto es una pequeña parte. Son horas de grabaciones. Pero son de esta gente, ¿no? De los que decías al principio son... La fuente es... Sí, estas grabaciones. Vale, estas grabaciones. Bueno, aparte, ha creado este alfabeto fonético, pero los críticos dicen que, bueno, que primero, ¿por qué no ha utilizado el alfabeto fonético internacional? Es que se utiliza para transcribir fonéticamente en los lenguajes, todos los idiomas, ¿verdad? Que todos los que hemos conocido, los que hemos estudiado inglés, sabemos que hay un lenguaje o un alfabeto fonético. Dice que, en todo caso, que tampoco el hecho de que conozca idiomas o haya estudiado criptolingüística le capacita para estudiar un supuesto lenguaje de que, como hemos dicho, se presume la existencia de un lenguaje para un ser que ni siquiera está demostrado que exista. Lo cual parece bastante extraño. Y que, en todo caso, parece muy difícil que los primates no tienen la capacidad, que conocemos, no tienen la capacidad de pronunciar ni fonemas, únicamente no son capaces de pronunciar ni tos, ni llidos, porque es necesaria una anatomía muy específica. Pero hay otra persona que apoya la existencia de este lenguaje Bigfoot, aunque parezca sorprendente. Perdón. Y se trata nada menos que el doctor Linkerling de la Universidad de Wyoming, que ha dicho o ha concluido que estos sonidos provienen de algo con una capacidad pulmonar mayor que la humana y con un rango bucal también mayor, lo que le permite hacer aullidos graves y gritos y silbidos agudos que ningún humano podría replicar. Dice que no hay evidencias de que estas cintas hayan sido manipuladas o aceleradas o ralentizadas o modificadas de alguna manera para intentar producir este efecto. En todo caso, yo creo que, en mi opinión, hasta que no se prueba la existencia de un animal como es el Bigfoot, como el Sasquatch, parece como muy aventurado hablar de un lenguaje de este animal, que todavía ni siquiera se ha probado su existencia. No, ya hay expertos. Incluso ya hay expertos de un animal cuya existencia no ha sido probada y ya se ha hablado de un lenguaje propio. Al menos exagerado. Yo no sé qué decir. La verdad es que puede ser cualquier cosa. Esto puede ser desde un animal, desde un tío haciendo el tarín. No lo sé. Es dudoso. Que yo no digo que las grabaciones sean falsas. Probablemente todo eso es cierto. Esta gente lo habrá grabado. Pero como bien decías tú, Toño, vete a saber si son animales o alguien que les ha engañado. Bueno, pero realmente es curioso. A mí me resulta muy difícil creer ya en la existencia de este ser y de existir que hayan generado un lenguaje, ¿no? Porque parece ser, yo creo que la manera de desarrollar un lenguaje es porque haya una comunidad. Claro. Y es decir, si hay una comunidad no sería algo tan extraño como de grabar, tan extraño como de ver, ¿no? Me refiero, desarrollar un lenguaje para que dos seres que solo existen en su especie hablen entre ellos no tiene sentido. Es decir, tendría que haber una comunidad y se podría localizar esa comunidad. Y aparte, no sé, Toño, si se te habrá olvidado, tengo un sonido más que no has puesto. ¿Ah, sí? Sí, el de interacción. Ah, vale, vale. Venga, vamos a escuchar ese último sonido. Venga, vamos a escuchar ese último sonido. Venga, no estás muy sociable esta noche. Venga, abajo. Ok, voy a volver. Esto es el que decía yo antes que interactuaba. Claro. Aquí se ha habido la voz de uno de los investigadores que dice, no estás muy sociable esta noche. Venga, vamos, que no estás muy sociable esta noche. Bueno, por lo tanto, ellos le oían, ¿no? Sí, 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 la estaban oyendo, claro. Yo pensé otro rato que la que dejaban la grabadora se iban y se encontraron con ellos. No, 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 no. Ellos lo oían. Lo oían. Lo que me lleva a pensar que entonces el Bigfoot debería estar muy cerca de ellos, ¿no? Bueno, obviamente. Sí, evidentemente, está muy cerca. Está muy cerca para oírle, claro. Sí, sí, para que el Bigfoot los oyera a ellos. Bueno, ¿y si realmente el Bigfoot, bueno, para decir ya una locura para acabar, fuese un ser mitológico como tantos otros mitológicos, que no es un ser precisamente real del todo, sino que puede aparecerse o no aparecerse? Depende de quién seas, de cómo seas, en qué situación. De hecho, hay muchos testimonios de Bigfoots que se comportan así, que aparecen y desaparecen como fantasmas. Como esas damas blancas que también se aparecen y las ves un momento y luego se esfuman. Están algo realmente, claro, estamos buscando algo tangible, algo de este mundo, ¿no? O sea, un ser que es de este mundo. Un ser que, pues, lo que estamos es un poco también como la bestia blanca, ¿no? De ese tipo de cosas. De hecho, hay muchos investigadores que creen que el Bigfoot forma parte más de lo paranormal que de lo criptozoológico. Por el hecho de que tantos testimonios y ni un solo, digamos, esqueleto o trozo de piel. Y luego, y no olvidemos que forma parte, bueno, tanto el Bigfoot, el Sasquad, como el Yeti y otros seres de las culturas populares dentro de las tradiciones orales están, ¿no? Antes incluso de que trascendiesen a la opinión general en el mundo, ¿no? Entonces, eso... Y algún día traemos alguna noticia aquí en España de seres peludos. Y algún día traemos alguna noticia en España. Y como viene siendo habitual en nuestro programa, ya desde la temporada pasada, vamos a recordar y a leer los comentarios que nos habéis dejado en la plataforma iVox. Recordaros que un me gusta, un comentario nos ayuda muchísimo, nos da mucha visibilidad para que la gente pueda encontrar nuestro programa. Bien, pues vamos con los comentarios que nos han dejado a ese primer programa de temporada, que es el que grabamos en la sala Doctor Madrazo, junto a Diego Marañón. Y un anónimo dice, muy buen comienzo de temporada, pues muchas gracias. Volvemos a recordar a la gente que no está suscrita a la gente que no está suscrita a iVox y que firman de una manera anónima, que aunque sale como anónimo, que no es una cosa que ellos eligen, sino que por defecto te pone anónimo, si al escribirnos nos queréis poner... No hace falta que pongáis vuestro nombre real, podéis poner un mote o podéis poner lo que queráis, pero para identificaros más o menos de alguna manera, por si acaso escribís con frecuencia a saber de quién se trata. Muchas gracias a ese anónimo. Otro anónimo dice, muy bueno, seguís manteniendo el listón muy alto. Pues muchas gracias. Y luego dice una cosa que yo no sé muy bien a qué se refiere. Dice, sobre la dama blanca no dijisteis por qué se pensó que era monja. No sé a qué dama blanca se refería. Pero a la dama del camello se refería. A la dama del camello. A lo de Mareñón. Sí, 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 pero bueno, dama blanca. Ya hemos dama blanca, pero yo creo que he equivocado. No, yo creo que en el programa se dijo que la policía simplemente especuló con que podía ser una monja, que precisamente al no encontrar descendencia ni parientes, que bueno, es lo más normal, ¿no? Que una monja no tenga descendencia. Vale, me ha despistado lo de la dama blanca, pero bueno, bien. El mismo anónimo sigue diciendo, una sugerencia, hubo un asesinato en el 2002 en Reina Victoria de una mujer que salía de una boda y creo que no se resolvió. ¿Podíais hablar de ese caso? Creo que es una boda que fue en el club de tenis, ¿no? Apareció con treinta y pico puñaladas, ¿quieres recordar? Sí, sí. O estoy mezclando casos. No, 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 es verdad, sí. Aparecí con varias puñaladas, además de dos armas distintas. Es un caso que es que no hay mucho que contar. Más que la propia noticia que salió en el periódico. De todas maneras, puede que tengamos alguna noticia, a ver si consigo... Voy a mover unos contos hilos. Ah, sí, sí, recuerdo que Toño ya estuvo detrás de aquello. Sí, estuve detrás de ello, pero era complicado, era difícil. Bueno, pues a este anónimo, gracias por la sugerencia y veremos lo que podemos hacer al respecto. La siguiente en escribirnos es nuestra querida Inés Abel Mateos. Me alegra ver que todo vuelve a la normalidad y que sigue con nosotros. Y dice, una gozada volver a escuchar estas musiquillas tan familiares. El programa, mejor que bueno. Tanto que se ha hecho corto, pese a la duración extra. O sea, la Ana se da cuenta de todos los detalles, ¿eh? Sí, sí. Supongo que eran las ganas de un Cantabria culto original. Y eso que estuvo el campamento. De todo, por deformación profesional, ansia pura, puro vicio. Me quedo con el tema, ese del archivo que está ordenando Toño y compañía. ¡Qué maravilla! Gracias. Se refiere a esta nueva sección que serán los expedientes secretos del CIOVE. Del CIOVE. Que yo creo que... Va a dar juego. Sí, va a dar juego. Otra habitual del programa, la Casito Rojo, que dice... Hola. En un programa de misterio de Radio Nacional, trataron el tema de la teletransportación. Con testimonios de personas que, haciendo un trayecto por carreteras, encontraron de pronto que habían avanzado un montón de kilómetros en un tiempo imposible. ¿Alguien nos ha relatado algún caso similar? Gracias por la compañía. Saludos. Bueno, gracias a ti por la compañía. Pues mira, en el de hoy, al revés, ¿no? Sí. Es un caso de ir más despacio en el tiempo. Sí parece ser que hay bastantes relatos de este tipo, muchos asociados al fenómeno OVNI, ¿no? Y yo creo que en nuestro podcast, me parece que en la primera temporada hablamos del caso de la Viaco, ¿no? Que se podría asemejar un poco... Sí, hubo algo. Algo de estos casos. Sí, algo de semejar. Bueno, yo la verdad, estos casos de gente que sí que he oído, yo he oído alguno, encontrar alguna persona que le ha pasado a familiares cercanos. Pero, de hecho, también en nuestro programa, la temporada pasada hablamos de estos rangers navajos. Sí. Y ellos me contaban un caso que les ocurrió a ellos de aparecer de repente mucho más cerca de donde por la hora que era tenían que estar. Habría llegado a un sitio mucho más rápido. Yo me acuerdo, en mi memoria ya sabéis que falla, pero como también estaba y os pregunto, ¿cuando vino Anita Lauda al programa no contó algo también? ¿Algo que les había pasado a ellos? Uf, es temporada uno creo también, ¿no? Sí, sí. Pues es que, sí, por cierto, me dijo que igual me quedaban dos años de vida y aquí sigo. No, bueno, pero me ha pasado. Pues a ver, que yo recuerde el caso a Viaco, el de los rangers navajos estos. Y lo de Anita Lauda ahora mismo me... Me quiere sonar, pero... Pero bueno, no... Hay mucho rumor, hay mucho rumor al respecto sobre gente que entra en una niebla en Argentina, aparece en México, en Brasil, pero eso son todos leyendos urbanos. Pero es que algo de eso me suena, también que lo contó Anita, pero bueno, similar. Bueno, eso me suena... Suena un poquitín clásico, ¿no? Sí, yo recuerdo otro también de un equipo de waterpolo, pero tengo que buscar. Sí recuerdo haber leído un caso de un equipo de waterpolo que se desplazaba por carretera, niebla, y aparecieron muchos kilómetros más para adelante. A mí me pasa mucho últimamente, yo me miro al espejo y digo, este no es el rey que yo conocía. ¿Cuánto tiempo ha pasado? También, bueno, que nuestros oyentes sepan que leemos muchas historias y al final, pues bueno, yo tengo un batipurrillo de cosas. Sí recuerdo, pero bueno, yo soy de la generación que no memoriza. Estas historias son muy apócrifas, no tienen ni lugares, ni fechas, ni quién lo contó, ni ningún documento que lo autentifique nada, con lo cual te quedas con la historia, pero tampoco merece la pena traerla aquí, porque no dice nada. Sí, además es que a nosotros nos gusta un poquito traer casos que investigamos nosotros, ¿no? Porque es donde tenemos la fuente directa. Claro, o al menos casos que pueda rastrear de alguna manera. Bueno, seguimos con los comentarios. Esta vez nos escribe Mercedes Pullman, pero a través de su programa Encuentros Cercanos. Por cierto, os lo recomiendo porque hace unas entrevistas muy interesantes. Eso es. Y dice, muy buen programa. Me ha encantado la historia de Diego Marañón sobre la dama del camello. No lo conocía y lo ha contado tan bien que nada más llegar a casa me fui corriendo al ordenador para ver el retrato de esta mujer. Enhorabuena a todos, un programa magnífico. Pues nada, muchas gracias, Marce. Claro, es que nosotros en el programa, cuando hicimos en el madrazo, los espectadores pudieron ver el rostro de la mujer. Claro, pero los oyentes que estén oyendo ahora, pues no, están en internet. Sí, la verdad es que nosotros también felicitamos a Diego Marañón porque hizo una exposición perfecta. Otra habitual, me encanta ver a toda la gente conocida, John Dee, dice, espectacular, inicio de temporada. Yo sí he visto animales salvajes en vivo, lobos, coyotes e incluso osos, prácticamente un grizzly. No soy experto en animales, pero se identifican muy bien. Si aprecias las descripciones de la gente, da muchos detalles. Con lo cual, sabrían identificarlo muy fácil y lo que ven es real. Y no hay con qué comparar. Un abrazo para todos y a seguir dando caña. Muchas gracias, John. ¿Hace referencia al famoso bicho blanco? Sí, que hemos tenido la pequeña, pequeños comentarios también en el grupo de Telegram. Claro, hacemos todas las aportaciones del grupo de Telegram y bueno, hemos dicho pues lo que pensamos, que las personas o varias de las personas que lo vieron eran gente muy avezada en todo lo que es el mundo de la caza, del monte y los animales que pudo haber en Cantabria y no se correspondía con ninguno de los... Claro, porque hay gente que nos dice, no, puede ser un tejón y tal, pero claro, es que no es solo el aspecto físico. Claro. Es que, ¿qué hacía el animal que nos describen? Un tejón es imposible que dé un salto, como lo describen, ni que vaya por los acantilados sobre las rocas. Y el tamaño que tiene un tejón. Claro, por eso te quiero decir que la gente escuche no solo la descripción física del animal, sino también lo que hacía, porque eso descarta muchas posibilidades. Y si en Cantabria Oculta tenemos claro que este caso es realmente extraño y seguimos reincidiendo entre testimonios, es por eso, es porque no encaja en nada conocido. Se han dado muchas explicaciones, muchas especulaciones, pero son cojas todas, con lo cual sigue siendo un misterio. Al hilo de ello, pues nuestra queridísima Israel Espino, a la que le mando un besazo y un abrazo, que veremos pronto dentro de unas jornadas que comentaremos luego. Dice, enhorabuena, el caso del bicho blanco, ella ya lo llama como nosotros, bueno, Israel es de la casa, cada vez me parece más apasionante, y el de la dama del camello me ha encantado, sobre todo por lo bien que lo has puesto Diego Marañón. Felicidades a todos y gracias por volver. Gracias a ti, Israel, por ser hermana nuestra. Ahora, Diego Marañón ha triunfado con esto, espero que él lea también los comentarios, y si no, como nos suele oír de vez en cuando, pues nada, le transmitimos otra vez la gratitud y que vea que ha gustado bastante su exposición. Y que esperamos que vuelva, cuando tenga tiempo. Yo creo que sí. Y ya para finalizar, Miguel Ángel, también un habitual, dice, buenísimo el comienzo de temporada y gran expectación con los temas de CIOVE. Gracias por vuestro esfuerzo y trabajo. Yo creo que lo del CIOVE va a traer colita, y claro, no es para menos. Bueno, estamos ya en la recta final, recordamos que estamos en Cantabria Oculta. Vamos a recordar, y lo vamos a hacer en todos los programas, porque claro, es una apuesta fuerte que hemos hecho la asociación Etnocam, de la que formamos parte dos componentes, de los que estamos aquí, y Tonio y yo, y otros que no forman parte de Cantabria Oculta, que son estas primeras jornadas de creencias mágicas, mitos y leyendas que se va a celebrar en el pueblo de Colínderes, en Cantabria, los días 16 y 17 de noviembre. Creo que es muy interesante, tenemos unos fichajes, yo creo que podemos ir desvelando algunos. Nuestra querida Israel Espino, de Extremadura, es una de ellas. Nuestro amigo Jesús Callejo, también conocido multidisciplinar, a tope, todos. Estará también Ana Griot, una de las mejores o prácticamente de las mejores contracuentos que hay en España, además haciendo un trabajo de campo muy interesante sobre este tema en África y en otros lugares, también estará. Hay algunos todavía por confirmar del todo, es decir, que el compañero Toño va a hacer una exposición también sobre luces populares, muy interesante, todo basado en el trabajo de campo que hacemos nosotros. Estará también Nacho Cabria. Nacho Cabria, bueno, hay que confirmarle la fecha, pero Nacho Cabria también, además un mítico de la ufología, aunque él no es ufólogo. Ya no, ya no, lo fue en su día. Lo fue en su día, pero bueno, un antropólogo, nuestra querida Patricia Prida, ya habéis oído el relato del principio del programa, solo con oír su maravillosa voz creo que merece la pena ir a ver la propuesta. ¿Qué va a hacer? Que además, también basada en investigaciones nuestras de Znokan sobre el mundo de las brujas. ¿Qué más ponentes tenemos por ahí? Bueno, igual se me olvida. Emilio y Ruz. Ah, claro, claro. Emilio Restrova y Ruz Domínguez del Museo Etnográfico de Castilla y León, que además ellos, sobre todo Emilio, al frente de todo este tinglao, fueron pioneros con el tema de hacer las jornadas de creencias mágicas de Zamora, donde se han gestado muchas historias, entre otras buenas amistades. Ellos van a venir también a hacer una exposición de audio y de vídeo muy interesante del mundo de las creencias mágicas, me imagino que de Castilla y León. Se van a presentar libros muy interesantes también. No puedo adelantar todavía. Va a haber también una especie de mercadillo de cosas que pueden ser afines a nosotros. Y bueno, vamos a tratar muy bien al público. Va a haber tentepié, va a haber cafecito, va a haber de todo. Van a ser unas charlas un poco diferentes. Y nada, ya iremos dando detalle, pero bueno, ir apuntando la fecha, los que podáis, 16, 17 de noviembre, que vamos a poner todas las facilidades para que la gente venga a verlo. Y bueno, ya daremos detalles de cómo suscribirse, de lo que va a costar, que es un precio muy simbólico, prácticamente ridículo, y los regalos que se van a dar a todo el mundo que venga, aparte de las ponencias en sí. Creo que es una cosa potente de este tipo, que no se ha hecho nunca en Cantabria, de este tipo de temáticas, quiero decir. Creencias mágicas, mitos y leyendas. Así que bueno, os iremos dando detalles. Y bueno, hasta aquí esta entrega de Cantabria culta, el programa 5, o sea, programa, quinta temporada, programa número 3. De número no sé cuál vamos, la verdad que es... Episodio. 132, me parece. Episodio. Episodio, episodio. ¿Programa cuál? O sea, episodio. 132. Bueno, sin tener en cuenta los especiales, los campamentos, que seguramente llevaremos muchísimos más programas. Y bueno, querías decir un último apunte, ¿no? Claro, que lo dejo para el final, porque claro, oyendo la música de nuestro amigo David, el Purri, esta música que nos ha acompañado ya desde unos años, también va a estar en las ponencias nuestras de Colindres, de Creencias Mágicas, porque va a hacer un espectáculo musical relacionado con temas de la muerte, en la tradición oral, ¿no? Que puede ser muy interesante. Pues mira, echando un vistacillo rápido al Evox, que ya os digo que un me gusta, un comentario, nos ayuda muchísimo. Os podéis suscribir al canal y entonces, cada vez que subamos un episodio, os notificará, tenemos subidos 158 audios al canal. O sea, que más o menos eran 158 episodios que hemos realizado. Fuera de Cantabria Culta, los especiales, los campamentos del verano, alguna cosilla más que hemos hecho por ahí. Bueno, no está mal, ¿eh? 158 es un número ya a tener en cuenta. Recordaros que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, en nuestro grupo, en YouTube, en Instagram y en Telegram, que ya lo sabéis, buscáis Cantabria Culta en el buscador. Y ahí está nuestro grupo. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber. Así vaya a ser antiguo, rico, a escribir con su red para ganar. Siempre miramos al cielo, tan bien miramos al mar, no haremos grabaciones de algún extraño lugar. Amor Cantabria Culta. Amor Cantabria. ¡Vuscríbete a la iglesia, hasta el sur de la engaña, pasamos Santo Toririo y la cueva de la Garma! Estas noches de Gisterio íbamos en compañía de las luces de Cayo y el nocto de la Bahía. El humanoide de Escalante y el de Puente San Miguel Desde la iglesia de Isla nos acompañan también El domino y de la sopa y luces que salen del mar En alguna casa antigua trataremos de grabar Nos acompañan testigos de extraordinarios sucesos Hasta el Cristo de Limpia se ha bajado de madero La despedida les doy, la despedida voy dando Que ya empieza el programa, les dejo en buenas manos Que ya empieza el programa, es el momento esperado Hoy es noche de misterio, tanta me apunta a llegado La despedida les doy, la despedida les doy